Como la vida, el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Y tú, y yo, y tú, y yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Cada vez lo que hagamos ahora es inmoral Porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal Entonces la inmortalidad no se eligió Tus labios son agua pura Y mi mirada ya refleja el camasura Me guste mi nada Pero prefiero la tuya El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Ni tú, ni yo Tenemos el control Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Piense en lo que Dios quiere Por ti Yo te lo dije Piense en lo que Dios quiere Piense en lo que Dios quiere Piense en lo que Dios quiere Caraca, lo mejor que suena ahora, pasemos a tu manera, vamos a vernos con la suba.